Música Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí el corazón Música Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor Música 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 Música